Con el permiso de la Presidencia. Ayer lo dijimos en la Comisión de Justicia y hoy lo reiteramos. El sábado fue uno de los días más tristes y más oscuros en la historia reciente de la República. En televisión vimos cómo se terminaba con carreras de personas de décadas en una sesión del Senado de la República, sesión a la que, por cierto, acudieron senadores del PRI para asegurar que hubiera quórum. Con pelotitas y bolitas terminaban con proyectos de vida y con personas que lo único que han hecho es entregarle su vida a la justicia y, por lo tanto, a México. Recurrieron a la tómbola no para un asunto menor, sino para definir el futuro de la justicia en el país. Por cierto, ahora que a la mayoría le gusta mucho hablar de ciencia y del método científico, les recuerdo que la tómbola es el método menos científico de todos, el que desprecia la evidencia y anula el mérito. Porque si ese es un método tan justo, si ese es un método tan democrático el que defienden, ¿por qué no se lo aplican ustedes mismos? ¿Por qué no deciden así la presidencia de Morena, la presidencia del PT, la presidencia del Partido Verde? ¿Por qué no eligen así sus coordinaciones parlamentarias en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los estados, sus comisiones? Por cierto, Movimiento Ciudadano fue la única fuerza en votar en contra. Y ese es precisamente el reconocimiento que para ustedes es un método, para la ciudadanía, otra. Hablando del INE, lo que están haciendo, dándole más facultades a la presidencia en contra de un órgano cuyo diseño constitucional desde hace más de 30 años es la colegiación, es absolutamente tramposo y mañoso. Aprovechando una reforma que ustedes mismos dicen que es judicial, aprovechan para meter a través del Senado de la República y ayer negarse a discutir en la Comisión de Justicia la reforma que le da más facultades a la presidencia por encima del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Mucha democracia de dientes para afuera, mucho autoritarismo para adentro. Teníamos la posibilidad en esta legislación secundaria, compañeras y compañeros, y todavía la tenemos, si ustedes están dispuestos, de poner requisitos que hagan compatible la elección de juzgadores con estándares internacionales de derechos humanos. Por eso nosotros hemos propuesto un examen, para que al menos sepamos que las personas que van a ser elegidas tengan los conocimientos indispensables de derecho. O queremos tener jueces de amparo que no sepan de amparo, jueces penales que no sepan nada del procedimiento penal, jueces civiles que no sepan las causales de divorcio e ignoren los precedentes en materia de protección de la niñez, jueces que no sepan lo que es el control de convencionalidad y que ignoren los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso es lo que están aprobando aquí todos ustedes. Pero no, ustedes no vienen hoy aquí a discutir y a escuchar. Les urge sacar esto porque les urge apoderarse del Poder Judicial y apropiarse de los cargos. Pero se los advertimos, la soberbia y la arrogancia nunca llevan a buen puerto y suelen terminar en tragedia. Con esto concluyo. Ustedes han defendido la voluntad popular en la elección de jueces y la tómbola para eliminar a aspirantes cuando haya demasiados para un cargo. Incluso algunos de ustedes y sus simpatizantes han dicho que esos métodos, esas formas de elegir son tan justas que se usan desde la antigua Grecia. Pues hace casi dos mil 500 años, un viejo sabio fue condenado por un tribunal colegiado elegido por sorteo. Un viejo sabio cuyo único delito fue pensar distinto. Ese tribunal obligó a Sócrates, el filósofo, a tomar veneno. Con eso un tribunal sorteado quiso matar a la inteligencia y al juicio. Y Sócrates efectivamente perdió su juicio, pero ganó con mucho el juicio de la historia. Concluyo, presidente. Hoy ustedes podrán ganar la votación, compañeras y compañeros de Morena y sus aliados, pero ya perdieron el juicio con la historia. Les cuento. Gracias. Diputado Dorin.